hola a todos y en este vídeo es un pequeño anuncio de que ya está disponible la versión beta del nuevo photoshop cs6 ya tiene como una semana que salió así que para para los que no sabían ya está disponible lo pueden descargar yo lo acabé de descargar en estos momentos y en la descripción de este vídeo les voy a dejar el link a la página oficial de adobe donde van a poder descargar esta versión para pc o para mac y aquí también pueden ver que la versión para pc pesa casi 2 gigabytes pero bueno si la quieren probar ahí está y aquí yo lo tengo abierto como pueden ver esta es la interfaz del nuevo photoshop cs6 y hay un montón de nuevas características un montón de cambios y voy a estar cubriendo todos esos en futuros tutoriales ya que hay un montón de cosas que quizás no sepan que simplemente son extraordinarias y pues bueno eso ha sido todo por este vídeo si lo quieren descargar para seguir los siguientes tutoriales adelante les va a tomar un poquito la descarga dependiendo de su de la velocidad de su internet pero sin lugar a dudas es una magnífica actualización y estoy muy emocionado por todas las nuevas cosas que trae que hacen trabajar en photoshop simplemente más cómodo más rápido y más eficiente así que eso es todo y nos vemos hasta la próxima no olvides suscribirte comentar y calificar el vídeo no olvides suscribirte